Salveo le dio a quien a mi novia antes de ayer Salveo le dio a quien a mi novia antes de ayer La fui a buscar para ir con Pancho el bravo a bailar Mi suegra salió y me dijo está enferma señor Y salir no puede hasta el mes que viene porque tiene, tiene sarampión Salveo le dio a quien a mi novia antes de ayer Salveo le dio a quien a mi novia antes de ayer Entonces pensé estoy libre aunque solo sea un mes Me voy a bailar porque cama tendrá que guardar Voy a pasear hasta el mes que viene porque tiene, tiene sarampión Salveo le dio a mi novia, sarampión le dio Salveo le dio a mi novia, sarampión le dio Salveo le dio a quien a mi novia, sarampión le dio a quien a mi novia antes de ayer Esa es mal alta que se llega ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!